Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Este proceso Que se sigue contra el juicio Político contra el Ministro de Educación Bueno, en efecto, hoy la comisión Ha convocado pues para sesionar 11 de la mañana Es en pleno de la Asamblea Nacional En la instalación de la Asamblea Vamos a analizar justamente Los pormenores de las pruebas De cargo y descargo que habrán presentado Tanto el interpelante Bayron Pacheco y los asambleístas Así como también Las pruebas de descargo del Ministro En este caso, Augusto Espinoza ¿Cuál es el objetivo, Javier? Es justamente determinar si existe o no La vulneración Al reglamento que estipula La obligatoriedad, de acuerdo al criterio De los interpelantes De contratar las pólizas de seguros o no En este caso, las infraestructuras Educativas Que justamente sufrieron afectaciones Producto del terremoto del ICC de Abril Esto es muy importante Hay que tratarlo con mucha seriedad Con mucha responsabilidad Porque no hacerlo así Correspondería o conllevaría justamente A que algunas otras autoridades Entre ellas seccionales También corran con la misma suerte Es decir, nosotros tenemos que Tomar una decisión Ajustada a la Constitución Ajustada a la ley Orgánica de la función legislativa Desde luego Garantizando siempre pues El debido proceso Ahora, lo que establece la Constitución Y la normativa es muy clara Bueno, por supuesto Yo no quiero que ustedes Emitan un juicio antes de Pero yo creo que está Claramente definido Nosotros justamente Considerando que la Constitución Y la ley es muy clara Calificamos el proceso A juicio político Del Ministro de Educación Es importante destacar Que el Ministro en este momento No está en un proceso A juicio político No está en juicio político Claro, es un proceso Que realmente Es un proceso de investigación Lo que nosotros estamos haciendo En estos momentos Aquí hay que destacar Algunas cosas muy puntuales ¿Cuáles, por ejemplo, asambleístas? Cuando los asambleístas Interpelantes Presentaron las pruebas de cargo El único que presentó La documentación pertinente De acuerdo a la anunciación Total de las pruebas Fue el asambleísta Bayron Pacheco ¿Con recortes de periódicos? Como se lo pregunté yo a él En su momento Que si eran esos Fundamentos básicos Para iniciar un proceso De esta naturaleza Bueno, nosotros Verificamos la información Que entregaron en la solicitud Estaba ajustada a la constitución Estaba ajustada a la ley Pero eso no significa De que las pruebas Que él ha presentado Sean válidas o no En este momento Es lo que la comisión Tiene que decir el día de hoy Y justamente pues Entendemos de que Los recortes que presentó La asambleísta Bayron Pacheco Justamente recogen información Dada por el Ministro de Educación Augusto Espinoza Por eso es importante Que en estos procesos Justamente se actúe Con mucha responsabilidad Con mucha coherencia política Porque el no hacerlo Como le dije a su momento Pues conllevaría Algunos otros procedimientos A futuros que podrían hacerlo El mismo asambleísta Pacheco Indicó que El siguiente Ministro A ser interpelado Es en este caso La Ministra de Salud Margarita Guevara Habrá que verificar Si cumplen o no Los procedimientos Y si en este caso Pues nosotros Tenemos que cerrar Como corresponde Ajustado a la norma Constitucional A la norma legal Considerando Considerando Javier De que En este país La forma de fiscalizar Ha cambiado muchísimo Si tú ves En las sesiones Que hemos tenido nosotros Pues Hemos evitado justamente El hinchamiento mediático En contra del Ministro Así como también De los asambleístas Interpelantes Aquí hay que destacar Otra cosa importante Cuando el Ministro Comparece A rendir Justamente Las pruebas De descargo No apareció Un solo asambleísta De los interpelantes Es decir Se perdieron la oportunidad De que la Comisión Pueda escuchar El cuestionamiento De una parte Y la respuesta Claro Porque si uno presenta La prueba de descargo Lo lógico era Escuchar las pruebas De descargo Para un poco Intervenir O conocer un poco más De lo que se pudo haber dado Por supuesto Y esto va por otro tema Que el asambleísta Pacheco Lo ha dicho En los medios de comunicación Ha manifestado Que la Presidenta De la Comisión Le ha negado El derecho Justamente De que el Contralor General Comparezca a la Comisión Bueno Él lo llamó Al Contralor Para que acude a la Asamblea Ahí Hay un error De parte Del asambleísta Pacheco ¿Por qué? Considerando Que es un error Procedimental La Constitución Y la ley Dicen muy claramente Específicamente Del artículo 79 De la ley Organica De la Función Legislativa Dice que cuando El solicitante Presenta La solicitud Valga la redundancia Tiene que presentar La anunciación Total De las formas Es decir En ese pedido Tenía que haber presentado El asambleísta Pacheco Que vaya el procurador O vaya el Contralor O vaya la autoridad Que él crea pertinente No lo hizo Si nosotros Aceptamos En este momento El pedido El asambleísta Pacheco Estamos violentando La norma jurídica Justamente Es decir Cuando presentó Las pruebas de cargo Ahí debió haber pedido La presencia O la comparecencia De funcionarios De ese nivel La ley es muy clara Establece No por separado Es decir Bueno aquí están Las pruebas de cargo Mañana solicito Mañana solicito La presencia Del Contralor Mañana yo que sé Porque la ley Justamente prevé Pero eso no es una interpretación Que la anunciación No así es Está claramente Establecida Que tiene que entregar Con la solicitud La anunciación Total de las pruebas Es decir No solamente Haber presentado La documentación Que presentó Como cargo Sino también La anunciación De que el Contralor Acuga a la comisión O alguna otra autoridad Que él crea pertinente Él O en este caso Pues el resto De los interpelantes Que son 37 En su totalidad Se hizo todo el análisis Por parte de la comisión De fiscalización En estos últimos días Entonces Tanto de las de cargo Como la de descargo Nuestros equipos Están trabajando Javier Nosotros garantizamos Al pueblo ecuatoriano Que este procedimiento Va a ser Muy ajustado A los principios Constitucionales A las normas Establecidas Justamente para que Esto Proceda Como corresponde De acuerdo a la ley Y de acuerdo a la constitución Asambleísta Quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros Esta mañana Que tenga buen día Hoy 11 de la mañana 11 de la mañana Sesión a la comisión De fiscalización Hay que recordar Que las sesiones Por ley Son públicas Es decir Pueden acudir Las personas Que creyeran O sintieran El interés De acudir a la misma A esa hora Más o menos Conoceremos Cuál es la decisión De la comisión De fiscalización Frente a esto Bueno Nosotros tenemos Cinco días A partir del 4 de agosto Tenemos cinco días Para elaborar el informe La comisión Hoy día tendrá que determinar Si el informe Lo entrega En la fecha correspondiente O puede pedir Una prórroga De acuerdo a la ley Justamente Que son cinco días más Estaríamos hablando De entrega máxima A un 14 de agosto Del informe Definitivo Se van de vacaciones Si pedimos O no El juicio político O si se archiva En este caso Por no encontrar Las pruebas Convincentes Que llamen Al ministro De juicio político Víctor Gracias Que tenga buen día Víctor Medina Asambleísta De país Miembro de la comisión De fiscalización Son las 7 de la mañana Con 9 minutos Hacemos la pausa Y ya regresamos Gracias